Ay, bueno, muchacho, pero ya tranquilízate. No, 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 doña Luisa, perdóneme, pero ahora sí soy que me lleva a la fregada. ¿Cómo es que ella se largó a Las Vegas? ¿Cómo, eh? ¿Ni siquiera me avisó? Bueno, están separados. ¿Y? Eso que yo soy su hombre. No, 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 si ella nada más lo está haciendo para fregarme, yo la conozco, sabía perfectamente que si se largaba me iba a dar como patada al hígado. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Tú no lo hubieras pensado antes cuando estaban juntos. Sí, sí lo pensé, doña Luisa, sí lo pensé, pero usted mejor que nadie lo sabe. Un hombre tiene que darse a respetar y su sobrina no me respeta, nada más ahí anda de ofrecidas con otros vatos. Ay, no, 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 no se te olvide que estás hablando de Jenny, ¿eh? Y ella no es una resbalosa, aparte es una mujer estudiada, bien criada. No, doña Luisa, se ve que usted no conoce a su sobrina. Si yo apenas me voy a dormir y mire los buenos fregadazos que me atiza, ¿eh? ¿Cree que está bien eso? Usted dígame, ¿cree que está bien que le pegue a su hombre? No, no, trino, pero bueno, es que... Yo sé, yo sé que ella todavía me quiere, nada más que sus sobrinos son los que están ahí metiéndose en medio de nosotros. Por favor, ayúdeme, porque el otro día, es más, hasta el pit llegó y casi se me puso al tú por tú y yo casi me controlé, nada más para no darle a toda su madre, nada más porque es su sobrino. Ayúdeme, de verdad, de verdad yo quiero recuperarla, Jenny. No sé qué hacer, estoy desesperado, ayúdeme.